Con el fin de tratar los desequilibrios comerciales en la frontera con Ecuador causados por la baja del peso frente al dólar, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo este sábado que buscará una reunión con su homólogo ecuatoriano Rafael Correa. Para lograr esta reunión el primer mandatario colombiano instruyó a su canciller María Ángela Holguín para que le dé esta idea a Correa, aprovechando que la ministra estará este sábado en Quito para reunirse con su par venezolana Delcy Rodríguez. El gobierno ecuatoriano que nos sentemos como nos hemos sentado tantas veces y resolvamos esos problemas, busquémosle una solución. La fuerte devaluación del peso ha hecho que para los habitantes de Ecuador, país que tiene el dólar como moneda oficial, sea más barato pasar la frontera con Colombia y adquirir ciertos productos, productos que incluyen los electrodomésticos. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Vanessa Santana, Notiminuto.